Buenas noches, don Jorge, buenas noches a todo el país. Estamos en vivo desde la celda de la FELCC de la Ciudad de La Paz, donde el exministro de Medio Ambiente y Agua, don Juan Santos Cruz, aguarda su audiencia de medidas cautelares, que sería este jueves, por el denominado caso Coimas Millonarias en dicha cartera de Estado. Vamos a recordar que él está imputado por enriquecimiento ilícito luego de la revelación pública que haya hecho la exfuncionaria, la señora Claudia Cortés. Estas son las dependencias de la FELCC, donde pasa otra noche más el exministro de Medio Ambiente y Agua. Y dentro de estas investigaciones, don Jorge, al caer la noche de este día, miércoles, en la zona calle 8 de Obrajes, en la zona sur de aquí de la Ciudad de La Paz, la fiscalía e investigadores de este caso han realizado un allanamiento a las oficinas, a las dependencias del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, donde habrían sacado bastante documentación que va a servir en las investigaciones para esclarecer este caso de presuntas coimas millonarias. Vamos a recordar también que hay ya dos funcionarios o exfuncionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Agua que han sido enviados a las cárceles de San Pedro y de Miraflores. Las investigaciones continúan y ya en las últimas horas se ha prendido al exministro de Medio Ambiente, ya está imputado, la fiscalía está pidiendo tres meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro y uno de los últimos actuados que se ha conocido, que seguramente están observando en imágenes, es el allanamiento a las oficinas de esta cartera de Estado en la calle 8 de Obrajes. Don Jorge, ¿alguna consulta? Bueno, sí, tenemos dos hechos que casi están uno y otro casi juntos. Hace solo unos instantes se ha concluido un operativo, un allanamiento donde la fiscalía y la autoridad policial han ingresado, han procedido a allanar las oficinas de la compañía de Jesús. Entonces, inmediatamente, casi simultáneamente, en el otro extremo está usted desde la FELCC, donde el exministro de Medio Ambiente y Agua espera su audiencia cautelar. ¿Cuándo? ¿Ya hay hora, hay fecha, hora para la audiencia cautelar del exministro? Si bien no hay una hora y fecha establecida, don Jorge, pero por procedimiento se tiene que hay 24 horas para que el juez fije una audiencia de medidas cautelares para cualquier imputado y tomando en cuenta que hoy el Ministerio Público, cerca del mediodía, presentó la imputación formal por enriquecimiento ilícito en contra de esta exautoridad de gobierno. Bueno, la audiencia, presumimos que va a ser este día jueves, va a ser una audiencia virtual, seguramente el exministro que está aquí en celdas de la FELCC, él va a participar de manera virtual en esta audiencia, don Jorge. Por el momento, no hay una hora establecida exactamente para este jueves, pero presumimos que va a ser este jueves por el tema de los plazos procesales que tiene que cumplir tanto el Ministerio Público como los jueces que hacen el control jurisdiccional, ¿no? Sí, Marcelo, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, uno de los varios tipos o figuras penales por los cuales será imputado el exministro de Medio Ambiente y Agua. Don Marcelo Lobo, esperamos que, bueno, esperamos un otro contacto luego y nos vamos quedando entonces con la espera de la audiencia cautelar del exministro de Medio Ambiente y Agua.